Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras. Nos acompaña el doctor Mario Arana, economista expresidente del Banco Central, el doctor Pedro Belli, también ex economista, ex funcionario del Banco Mundial. Buenas noches, Pedro. Mario, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. La teleaudiencia nos pregunta cómo se vislumbra el cierre del año económico. No hay ninguna señal hasta hoy de acuerdo político. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen desde el sector privado? Bueno, yo creo que ya sobre el 2018 está claro el Fondo Monetario, el gobierno, además de Funides, que han dicho que la economía se va a contraer en menos 4%. Y hay coincidencias en esos tres, que es importante, pues, ¿verdad? El tema es el próximo año. En el próximo año hay diferencias, ¿verdad? Tener unos economistas que están hablando de menos 20%, Tener Funides que habla de un rango de entre menos 5 a menos 8. Yo he hecho números personalmente y efectivamente me da 5 punto algo, menos 5 punto algo. Una contracción, o sea, el próximo año seguiría contrayéndose bajo el supuesto de que mantenemos las mismas condiciones que básicamente han estado persistiendo hasta este momento, ¿verdad? Sin embargo, los ministros principales del área económica y del gobierno dicen que la economía se está recuperando, sí que va a haber un decrecimiento este año, pero que el año que viene se va a recuperar. ¿Hay algún indicio que le dé credibilidad a ese optimismo oficial? Yo no veo ningún indicio que le dé credibilidad a eso. Por el contrario, los únicos indicios que veo yo son bastante negativos. Por una parte, y me he fijado en dos cosas. En primer lugar, me he fijado en la inversión directa extranjera, que representaba aproximadamente el 6% del PIB en Nicaragua. Eso, para darte una idea de cómo están las cosas, el primer, el segundo trimestre del año pasado, de 2007, de 2017, fue, esa inversión fue aproximadamente unos 100 millones de dólares, 115, 120. El segundo trimestre de este año son 10 millones. Esa es una caída brutal. Entonces, esa inversión directa extranjera, que representaba el 6% del PIB, ahora se está cayendo. ¿Qué efecto va a tener eso sobre el PIB? Eso va a ser muy fuerte. No te puedo dar un número exacto, pero sí va a ser muy fuerte. Ese es el número uno. Y también hay una cosa que hay que decir ahí, y es de que Carlos Alberto Montaner, por ejemplo, en un artículo que salió publicado en la prensa, dijo que solamente un loco invertiría en Nicaragua en estos momentos. Son palabras muy fuertes de una persona que tiene un enorme público. El otro punto es el turismo. El turismo se ha caído totalmente, y eso yo no lo veo recuperándose. Ese turismo, de acuerdo a algunos estimados, representaba otro 6% del PIB. Y sin embargo, uno sale a las calles de Managua ahora a las 6 de la tarde, hay una revitalización del tráfico. Alguna gente dice, bueno, hay cierta actividad comercial que se está recuperando. Es decir, ¿hay alguna señal de que el comercio se haya estabilizado? Bueno, el gobierno proyecta para el próximo año menos 1%, ¿verdad? O sea, es una recuperación, de menos 4 a menos 1 es una recuperación. A ver quién tiene la razón. Me da la impresión que ellos están bajo el supuesto de que pueden normalizar la economía basándose en represión y persuasión, ¿verdad? El sector privado organizado le está diciendo al gobierno que hay un problema de fondo que hay que resolver, y tenemos que tener una negociación realmente que entre a profundidad a ver cómo llegamos a un entendimiento incluyente que restablezca la confianza. El Fondo Monetario también lo deja dicho. Dice, se necesitan construir consensos para el tipo de reformas que se van a requerir para reactivar la economía y que haya crecimiento. ¿Qué quiere decir esa apreciación del Fondo Monetario? Antes que viniera el fondo, se manejaba dentro del gobierno, que el gobierno le iba a presentar al fondo su propuesta de reforma a la seguridad social y de reforma tributaria, porque están urgidos con enfrentar esa crisis de las finanzas públicas. El fondo no dio ninguna señal si va a avalar ese tipo de proyectos o si simplemente el gobierno no está calificado o capacitado para hacer esas reformas económicas si no hay reformas políticas. ¿Cómo se interpreta ese escueto mensaje del fondo? Yo lo interpreto diciéndole al gobierno de que mientras no haya una solución política, aquí tampoco hay una recuperación económica. Y yo creo que esa es una manera de verlo que es muy acertada, porque no solamente ya se están viendo, como dije, señales en las cuales no hay recuperación, pero también es cuestión de confianza, es cuestión de tener riesgo. En este momento en Nicaragua ahí se percibe afuera como que hay mucho riesgo. Entonces no veo yo de que cómo va a haber una recuperación acá si el inversionista, si la persona que tiene que poner su plata, si el comerciante va a empezar a arriesgar su dinero si ve todavía mucho riesgo. ¿Están afectadas severamente las finanzas públicas para que el gobierno deje de hacer cosas que normalmente hace? Por ejemplo, se ha anunciado con bombo y platillo que se va a pagar por adelantado el aguinaldo, ahora creo que el 23 de noviembre. Bueno, o sea, hay reformas que hacer, la del Seguro Social es una de ellas. La pregunta es cómo lo vas a hacer, si efectivamente vas a sustentarte un consenso o no. Me da la impresión que hay una ventana, Carlos, realmente, para que esta economía pueda tener una señal de en qué dirección vas, que se nos está dando. Y yo creo que dura hasta el primer trimestre de este año, verdaderamente. ¿Del próximo año? Bueno, del 2019, perdón, sí, exactamente. Si no, hay una serie de cosas que se comienzan a complicar. Es decir, por ejemplo, las líneas de crédito que los bancos lograron negociar, que ayudó a que no se fueran tantas reservas, ¿verdad? Porque ellos pusieron plata también ahí. Es decir, eso, algunos bancos están diciendo, a Nicaragua no se le va a prestar más. Por ejemplo, Citi ha calificado a Nicaragua en signo rojo. Es decir, luego está el tema de las corresponsalías que a algunos les preocupa. O sea, podemos entrar a una serie de complicaciones, precisamente por el deterioro económico. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno no está pudiendo financiar ni siquiera lo que quería financiar para este año. Está gastando más, digamos, ¿verdad? Pero eso lo va a alcanzar. Tal vez ahorita saca de la gaveta, pues. Pero eventualmente el monto se va a volver tan fuerte que o reducís el gasto o vas a tener que recurrir a emitir porque difícilmente se va a financiar el déficit que se está acumulando en ciernes. Entonces, realmente el país, en más o menos, yo calculo, al primer trimestre, va a ver si realmente vamos hacia una salida que ofrece futuro y porque realmente hay un acuerdo, hay un sentimiento, hay una dirección y un liderazgo en el país que ya se está moviendo en un sentido claro. O realmente quede esto un poco en el limbo que hemos estado con toda la incertidumbre que significa básicamente un camino hacia la cubanización, Carlos. ¿Podría el gobierno oxigenarse si logra encontrar un gran comprador para los bonos de la República que ha emitido, que ya son por 380 millones de dólares? Más adelante en el programa estará con nosotros Gerardo Arguello, el gerente de la Bolsa de Valores. Entiendo que hasta hoy las transacciones que se han realizado por esos bonos y por los títulos del Banco Central son relativamente modestos. Pero vamos, puede aparecer un tío rico, como decía el doctor Álvarez Montalbán, China Popular, algún Emirato Árabe o algo que tenga el gobierno debajo de la mesa que le compre esos bonos. Bueno, si encontraran a alguien que se los compre, sí. Pero tiene que ser una persona del exterior. Porque si se lo vende dentro del país, es como quitarle a Juan para darle a Pedro. Entonces, eso no te ayuda. Para que pueda oxigenarse bien, entonces tiene que pedirle o venderlo en el exterior. ¿Cuánto duraría ese oxígeno? Hipotéticamente, aparece ese Estado, ese comprador, esa gran corporación. No, francamente no he hecho los cálculos de cuánto daría ese oxígeno. Yo más o menos lo he ido haciendo y no solamente, el gobierno lo está haciendo. El gobierno en su presupuestación de mediano plazo ya dice lo que va a gastar los próximos cinco años. Y el déficit del sector público consolidado llega a 7% del PIB en un momento determinado. Eso es casi mil millones solamente en un año. Y ahorita está teniendo problemas para financiar 300. Entonces, y además sin una visión de crecimiento. La economía pasa de menos uno el próximo año supuestamente a, creo que a uno el siguiente año, después a dos y después a 2.2. Eso es un crecimiento raquítico. Cuando venías creciendo entre 4,5 y 5%. Entonces, y encima de eso, con gastos que no cambias, no modificas, y lo que vas es acumulando déficits, sobre déficits, ¿verdad? Que te están dando una explosión en tu deuda. ¿Quién va a financiar un país que tiene unas finanzas tan pobres? Entonces, o es incoherente esa presupuestación, o hay algo detrás de eso, a lo mejor una posible negociación efectivamente con los organismos internacionales, pero que pasará por una negociación interna del país. Yo esperaría que eso es lo que hagamos. Y que no sea una solución superficial, que sea una solución realmente que le dé sostenibilidad de largo plazo a Nicaragua, que creo que lo necesita. ¿Qué pasa si no hay acuerdo político? Es decir, puede llegar el país a 2021, como ha dicho el presidente Ortega, que él se queda, y lo dicen sus partidarios, y que en el 2021 habrá elecciones, no sabemos si serán limpias, transparentes, con una reforma del Consejo Supremo Electoral. En el mejor de los casos, supongamos que habría alguna reforma como la que se venía trabajando por loeda, pero ¿puede llegar la economía hasta 2021? De arrastradas. Es decir, la economía para 2021, si la situación sigue como está ahorita, yo creo que la economía va a perder los 4% que se están pronosticando para el año que viene, o 5, como dice Mario, y para el siguiente año, otro tanto. De tal manera que habrás perdido un 10% de la economía, eso te hace retroceder, que a 1990, no he hecho exactamente los cálculos de eso, pero te hace retroceder por lo menos 4, 5 o más años. Así es que, sí, claro, la economía puede llegar, pero va a estar de arrastrada, va a estar por el suelo. Yo no sé qué piensa Mario acerca de eso. Mira, aquí hay que ver el impacto humano, Carlos. O sea, esto se está significando desempleo, despido para la gente, pues, o sea, es decir, oportunidades de ingresos cuando deberíamos y podríamos estar creciendo. Estábamos en un punto de dar un salto cualitativo en el crecimiento de Nicaragua, verdaderamente. Entonces, esto es desafortunado, pues, verdad, que estemos en esta situación. Y mi llamado es, entremos de buena fe a tratar de encontrarle una salida a esto, verdaderamente, y que sea de fondo, porque el modelo hizo agua desde mi punto de vista. La embajadora de Estados Unidos, al despedirse de Nicaragua en ese discurso que pronunció ante Amshan, dijo de una manera muy categórica, no veo yo que exista ninguna voluntad política del presidente Ortega a lograr ese acuerdo. Presumo que detrás de esa valoración hay un análisis, hay una comprensión, hay un conocimiento, y se llega entonces a la conclusión, la única manera en que podría persuadirse Ortega es como resultado de la presión, de la presión nacional, de la presión internacional. Y ahí viene para mí la pregunta clave. El sector privado, las cámaras empresariales, los grandes empresarios, frente a esta proyección de una crisis que se va a deteriorar si no hay acuerdo, ¿encuentran en eso un incentivo para presionar más al gobierno o simplemente para resignarse y decir, vamos a esperar a ver qué pase en 2021? Si no sienten una presión para presionar al gobierno, entonces, hombre, yo no sé cómo se le puede poner presión, porque los estás tocando donde más les duele, que es en el bolsillo. Entonces, si eso no los incentiva, no sé qué incentivo podrían tener en el sector privado, pero yo creo que sí los está incentivando, porque las pérdidas que están ocurriendo son tremendas. Es decir, el 5% del PIB no te dice mucho, pero 127.000 desempleados, eso es una barbaridad. ¿Cuánto representan esos cuatro puntos del PIB que hace un momento decías, vos, se perdieron cuatro que se iban a crecer y otros cuatro que se decreció? ¿Qué significa eso económicamente? Económicamente significa aproximadamente mil millones de dólares en un año. O sea, en términos bien gruesos, 80, 90 millones de dólares por mes. De tal manera que cada mes que se nos prolonga la crisis, estamos perdiendo de 80 a 90 millones por mes. ¿Qué perdiste? Eso es si tomas en cuenta lo que dejaste de ganar. No, 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 eso es las dos cosas. En todo caso, yo creo que la posición de los gremios, Carlos, ha sido muy clara hasta el momento. Realmente llaman y recomiendan aquí que se dé una negociación política para resolver el problema de la crisis económica, que no hay política económica que sean capaces de resolver la crisis. Creo que ese fue el mensaje que también dejó el Fondo Monetario, aunque de forma muy diplomática, pero eso fue lo que dijo. Y realmente ese es ante la realidad, ante la que estamos. Entonces, el gobierno puede escoger llevar a Nicaragua al precipicio verdaderamente o puede escoger realmente salvar Nicaragua, porque está en las manos de ellos verdaderamente emprender las negociaciones y las reformas que tendríamos que estar asumiendo en los próximos meses y lo más rápido posible mejor. Dijiste la posición de los gremios. Yo preguntaba antes la posición, digamos, de los grandes empresarios que de alguna forma lideran algunos de los principales gremios. Inclusive, Carlos, inclusive, y yo entiendo, en realidad, es decir, consideran que aquí tiene que haber una solución de fondo. Yo no puedo hablar en nombre de ellos, pero de lo que he oído es de que efectivamente, a nivel de ellos, tal vez hay alguno que otro que tenga una visión distinta, pero la visión más generalizada es de que realmente tiene que haber una solución de fondo y que no podemos volver a dejar que el país caiga en una situación como esta. Y reconocen, inclusive, que fue un error aquí como se manejó el asunto de que la parte política fue dejada de lado y que no se enfrentó con un balance razonable que realmente le diera sostenibilidad al país de largo plazo. También hay otra presión, Carlos, que viene, me parece a mí, del mismo sector público. Si el sector público no tiene suficiente dinero para hacerle frente a los gastos, tiene que recortar en alguna manera. ¿De dónde va a recortar? Primero, lo que va a recortar primero fue, o ya ha sido la parte de inversión. Después va a tener que recortar el gasto corriente. ¿Y qué significa recortar gasto corriente? Para el gobierno significa despedir gente. Cuando eso empiece a suceder, entonces el gobierno va a tener una presión tremenda. Y si no sucede, va a tener una tremenda presión para recortar gastos en otra parte. Y no sé a dónde más que de empleo. Una última pregunta sobre el entorno externo. Ayer sabemos que cambió el panorama político de Estados Unidos. Los demócratas recuperaron, después de ocho años, el control de la Cámara de Representantes. Ahora se menciona que el congresista Engel podría ser el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, sustituyendo a la republicana Iliana Rosletinen. ¿Cambia de alguna manera eso las perspectivas de corto plazo para Nicaragua, con la política actual diseñada de unas leyes que están en la tubería y que podrían tener impacto quizás en el Banco Mundial, en el BID, por ejemplo? Bueno, en esta cosa que yo me asesoro de Arturo Cruz, que es nuestro experto realmente en estos asuntos, él cree que las leyes estas pasan, porque realmente detrás de ellos había un acuerdo bipartito. Verdaderamente, es decir, entonces siguen las figuras líderes. Es decir, Meléndez fue reelegido, que era una de las figuras líderes de la ley en el Senado. Entonces da por seguro de que en el Senado eso va para adelante, está programado realmente para entrar y estar aprobada posiblemente en algún momento en diciembre, a más tardar, primera parte de diciembre. Y después en el tema del Congreso, pues igual, ahí había un acuerdo bipartito. Van a reconciliar, es decir, y ese es otro tema que viene y que va a pesar sobre Nicaragua, estas sanciones. Yo lo que digo es, hagamos lo necesario para que no se implementen. Hay sanciones que estarían enfocadas a individuos, a allegados del régimen, dice la ley, el proyecto, y otras propiamente al gobierno relacionadas con fondos de organismos multilaterales. ¿Cuál de las dos tendría más impacto? Más impacto político yo creo que tendría las que están dirigidas a las personas. Las otras son como una escopeta, que nos cae a todos. Sobre las finanzas del gobierno, la segunda van a tener mucho más impacto que las individuales. Porque si te cortan la plata del BID, si te cortan la plata del Banco Mundial, si te cortan la plata del Fondo Monetario, entonces el gobierno, todos aquellos tíos ricos que estamos buscando para que nos ayuden, se desaparecen. Y la otra le cae a la gente que está más allegada al gobierno y esa duele también muchísimo. Porque el gobierno se nutre de toda esa gente. Y si esa gente empieza a decir, bueno, no me conviene esto, ya a mí, las cosas cambian y cambian muy rápidamente. Gracias Pedro Veli, Mario Arana.